¿Para mi familia? ¿Ah? No, no importa. De esta manera terminó una relación a distancia entre una señorita en el Callao y un hombre que vive en Europa. Esta pareja se conoció a través del aplicativo Tinder y tras algunas semanas decidieron iniciar su romance en enero de este año. Todo marchaba bien hasta que, según Antonella Guavalla, después de tres meses decidió terminar con todo debido a los celos enfermizos de su pareja, Álvaro de Freitas. Según la denunciante, de Freitas la acusaba, insultaba e incluso la había amenazado con matarla. Accedo a llamarle para poder decirle que por favor me dejara tranquila y que si todo el problema suscitaba por que necesitaba dinero o porque quería eso, de vuelta no había problema, yo se lo devolvía. Entonces le dije, te devuelvo el dinero y lo que me estás pidiendo, pero me vas a dejar tranquila y vas a desaparecer. Y me dijo que no, que a pesar de que yo le dara el dinero que él me estaba pidiendo, él no iba a parar hasta que yo esté muerta. Según la víctima, su expareja comenzó a hostigarla creando cuentas falsas de ella en redes sociales, promocionándola como dama de compañía. Yo no accedí a ese día a hacer una videollamada porque él me estaba exigiendo hacer una videollamada para que yo me exhibiera frente a él. Al yo negarme a hacer esto fue que él empezó a decirme que, bueno, que él ya estaba compartiendo todo por redes sociales, ¿no? Entonces empezó a subir el contenido, empezó a poner toda mi información, mi dirección, dónde podían ubicarme, mis números personales, mi correo también. Logramos contactarnos con Álvaro de Freitas, quien negó estar amenazándola. He visto que ha recibido correos, mi correo no es ese, entonces ella tendría que probar que esos correos, que esas cuentas falsas, las cree yo. Ella tiene que probar eso, por tanto ella me está desamando, porque ella no tiene certeza, ninguna prueba de que soy yo el que cree esas cuentas. Incluso indicó que es ella quien le estuvo insistiendo para continuar la relación e incluso amenazó con tomar pastillas, tal y como lo vemos en esta conversación de WhatsApp. De Freitas afirma que hoy lo único que quiere es que Antonella le pueda devolver los 170 euros que le prestó cuando eran pareja. Quise ayudarla de buena voluntad, le envié dinero, me pidió que se casara conmigo, me pidió que tuviéramos hijos. Tenía, yo tenía, sí, yo quería traerla, yo iba a traerla a Europa, o quizás yo iba a ir allá, me pague el dinero que yo le presté. Porque aquí en Europa uno trabaja literalmente como un medio, y para que venga una persona de esta a robarte, me parece totalmente injusto de ella a esta parte, ¿me entiendes? Diciéndote que te va a pagar, diciéndote que te preste dinero, cuando tú le prestas un dinero y sale y se lo gasta con otra persona, con su pareja de allá. Él asegura que ya inició la denuncia por difamación en contra de Antonella, ha contratado un abogado en Perú para que pueda resolver su caso. Fue...